Nuestro sector se ha caracterizado por su arduo trabajo y por su capacidad de resiliencia. Nuestro sector emplea aproximadamente 580 mil personas, que en un porcentaje muy alto son madres cabezas de familia. Representamos entre el 6 y el 8% del BIP industrial. El año pasado desafortunadamente tuvimos un decrecimiento del 23% y decrecimos entre un 12 y un 18% en el empleo. Después de todo lo de la pandemia y estos paros, hemos tenido bastantes dificultades en la productividad y los altos costos de la materia prima. Tenemos unos grandes retos con el contrabando de materias primas y contrabando de prendas de vestir, que está entre un 30 y un 35%. Solicitamos a los entes competentes que trabajemos conjuntamente para elaborar planes nuevos para emplear, que sea más flexibilidad laboral, que podamos trabajar por horas, que podamos trabajar medios tiempos con menos cargas laborales, porque la formalización realmente es costosa y lo que queremos es que la industria y las empresas y las pymes y las pequeñas empresas sigamos trabajando por la formalidad. También queremos trabajar conjuntamente con todas las reformas y toda la parte tributaria que tiene muy altos costos para los empresarios. Entonces necesitamos mejorar todos los procesos de generar empresas y la parte tributaria para tener muchas más flexibilidades, más bajos costos y poder seguir haciendo empresa, generando empleo y trabajando por nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.